Primero, no vamos a aceptar esas cancelaciones. Y si en 24 horas no son repuestas o repuestos a su compañero, no veremos en la obligación de paralizar las consultas, las cirugías selectivas y solo daremos servicio a las emergencias y a los cuidados críticos en este centro de salud. Y el director nos prometió que iba a hablar ante las autoridades y que eso por ser irregular no debía de proceder. Al final, cuando llega, entonces llegan con tres. O sea, la solución fue que agregaron otro médico más, que es la compañera que está embarazada, que nunca vio a la paciente. O sea, la paciente estuvo cuando ella estuvo en su turno, pero ya no llegó a verla. Y que tuvo que atender estando sola en la emergencia y trasladarse con esa paciente a la unidad de cuidados intensivos. Como ustedes sabrán, la escasez de personal es lo que provoca estas situaciones. Pero se parte la soga por lo más delgado, por el médico. Entonces, a quien debemos sancionar es al Servicio Nacional de Salud o al Ministerio porque no tienen el personal adecuado. Gracias. 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 Gracias.